El final se acerca ya Lo esperaré serenamente Ya ves, yo he sido así Se los diré sinceramente Viví la intensidad sin conocer Jamás te enteras, hijo de Sin descansar a mi manera Jamás viví un amor Que para mí Fue importante Y corté solo una flor Y lo mejor de cada instante Viajé y disfruté No sé si más que otra cualquiera Y si bien Todo esto fue A mi manera Tal vez lloré O tal vez reí Tal vez gané O tal vez perdí Y ahora sé Que soy feliz Que sin llorar También a mí Quiero seguir Hasta el final A mi manera A mi manera Quizá Yo desprecié Aquello que No comprendía Y hoy sé Que fui de mí Y que afronté Sé cómo era Sé cómo era Y lo que Logré Logré Vivir Pero a mi manera Porque estarás En nombre Al fin Conocerás Por su vivir No hay por qué hablar Ni qué decir No hay por qué hablar Ni qué decir No hay por qué hablar Puedo seguir Hasta el final A mi manera Lo que yo Estén En nombre Porque será Ven En nombre O qué Lo que yo Me Lo que yo Qué Está Parque ¡Oye! Mierda Y Quiero seguir ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!